A ver, creo que era con la tecla R, déjame ver Le aprieto, ah, sí, bien, ahí está, a ver Lanza la telaraña y nos trepamos De los edificios, a ver, ahora no manches Está muy padre la animación, eh Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Amigos Research y les traigo Un nuevo gameplay, aquí es Roblox y en este caso vamos a probar Lo que es un jueguito relacionado Con lo que es este personaje de Marvel Que muy pronto va a estrenar su película Esta semana que viene y se trata de Spider-Man, sí amigos, estamos acá en un jueguito Que es una especie como simulador De Spider-Man y pues miren, podemos escoger Lo que es Villanón, por aquí está Venom Y también tenemos lo que es a Spider-Man Bueno amigos, vamos a escoger primero lo que es Spider-Man, que es el personaje principal Ah, miren, me deja escoger entre Spider-Man y Iron Man, pero ahorita vamos a probar lo que es Spider-Man, ya que es el personaje Que va a captar toda la atención Ahorita que se estrena en su película, así que bueno Miren, estamos en una gran ciudad y todavía tengo Lo que es aquí mi traje de Santa Claus A ver, por aquí dice que, ah miren Puedo cambiar el traje con la tecla M A ver, voy a sacar aquí el menú Y sí, miren, hay muchos trajes diferentes Miren, está el Iron Spider Está el Spider-Man, creo que ese es el de Tobey Maguire Y también está el de Venom Bueno, vamos a probar primero A ver, el Iron Spider se ve interesante A ver, vamos a probárnoslo A ver qué tal se nos ve Y listo, miren, aquí lo tenemos Órale, ya hasta nos prenden los ojos, eh Nada más que se ve un poquito Bugueada lo que es la máscara Se ve una parte ahí de mi cabeza Que no la cubre bien Pero bueno amigos, miren, aquí estamos ya En la gran ciudad y lo mejor de todo Es que podemos columpiarnos como el Spider-Man A ver, creo que era con la tecla R Deja de ver Le aprieto, ah sí, miren, ahí está A ver, lanza la telaraña Y nos trepamos de los edificios A ver, ahora no manchen Está muy padre la animación, eh Está muy fácil, muy fácil de manejar Y a ver, estoy viendo que Aquí a un lado me marca Unas cosas como unas arañas Tengo cero A ver, supongo que hay que buscar Alguna cosilla dentro del jueguito Vamos a revisar Si hay algo en los techos Mira, aquí llegamos Estamos hasta arriba A la noche, está padre, eh Está muy bien este juego Y no sé, creo que también Teníamos botones para pelear Pero no sé si hay enemigos Se ve que está todo el mapa vacío Bueno, ah, estoy viendo algo del otro lado A ver, vamos a checar por aquí Voy a llegar al otro edificio ¡Oh no! Rayos, no saco la telaña A ver, ahí vamos de nuevo Ah, mira, aquí abajito Ah, mira, acá están las monedas Ok, entonces tenemos que ir recolectando Esas moneditas Miren, ya me dieron dos Que no sé muy bien para qué sirvan Y vale, entonces vamos este Aquí a columpiarnos Creo que había más aquí arriba De este edificio ¡Oh sí, miren, aquí están! A ver, llegamos por aquí ¡Ah, eso es que se mueve bien rápido, eh! Bueno, a ver, agarro esta Ahí está, ya tengo cuatro Cuatro moneditas Aquí hay otra Vamos a agarrar muchas, muchas monedas Aunque no veo que haya por aquí una tienda O algo parecido Bueno, ahí ya tengo lo que son ¿Cuántas? Seis Y de este lado A ver, creo que había otro botón Para hacer otra acción Me parece ¡Ah, miren, sí! Me puedo impulsar Ok, miren ¡Ah, eso no! A ver, lo apreté con la tecla F Déjenme probar de nuevo Nada más agarro esto A ver, con F ¡Ah, sí! Miren, se impulsa Lanza las telarañas hacia adelante Y este... Y miren, miren La aprieto otra vez F Ahí está, miren Sí, se lanza unas Con las que nos aventamos Ok, y ya Se balancea con la tecla R Hay que dejarla apretado Brincamos Le apretamos la R Y ya se colga del edificio, miren Y así vamos este... Ahí este... Balanceándonos Y si queremos impulsarnos hacia adelante Es con la tecla F Lanza la telaraña Miren, esta Esa es la que lanza ¡Hola, no manches! ¡Eh! ¿What? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me quedé bugeado, miren! ¡Ah! Me quedé pegado en el techo ¿Qué rayos? A ver... ¡Ah! Ya me caí Muy bien, eh Se desatoró mi personaje A ver, entonces Vamos a explorar la ciudad Vamos a ver qué cosilla encontramos Estoy viendo que si hay muchas monedas, eh Nada más que no sé para qué No vaya a servir esto Porque no veo que Tenga aquí un botón de una tienda O algo parecido Bueno, a ver... Brincamos Azo brinca bien alto Y de ahí ya nos vamos este... Columpiando A ver, vamos a irnos hasta el edificio más alto Vamos a probar en este En este que viene A ver si podemos ver este... Algo Aquí arribita A ver, ahí voy ¡Ah! Miren ahí la luna Se ve hasta arriba Azo Bueno, ahí voy balanceándome Miren ¡Hala! Yo nunca he jugado un videojuego de Spider-Man Ya vieron que ahorita está el nuevo de este... Del de Play 4 y Play 5 Pero nunca lo he probado Y pues ya ahorita que este... Que estamos aquí en Roblox Pues buscamos una versión este... De Spider-Man Que se vea bien Y pues este juego pues está muy... Está muy padre, eh Simula muy bien lo que es aquí el personaje El balanceo Bueno, estoy viendo que por aquí hay otro edificio más grande Creo que es el que está allá adelante, miren Entonces vamos para allá Voy a sacar este... La telaraña con F A ver, para impulsarme Nada más que miren Lanzo la telaraña Pero se queda este... Como... Como que sentado A ver Voy a lanzarla otra vez Ahí la lanzo Ok, ahí Y miren Ahí se queda en el edificio, eh La típica pose que hace este... Spider-Man Cuando está ahí observando la ciudad Bueno, a ver Entonces vamos a... Llegar hasta el edificio blanco, ah Ah, sí está grande la ciudad, eh Hasta allá adelante se ven más este... Más este... Edificios Bueno... Oh, no, no, no Casi me caigo, eh A ver, ahí voy de nuevo Vamos para acá Quiero agarrar esta... Esta monedita Ah, es que luego este... Como que se aloca, eh A ver, nada más quiero agarrar esta moneda Listo, ya tengo... Ahí 16 Bueno, entonces... No puede correr Ah... Creo que no corre Bueno, vamos a probar otro traje Ya usamos el Iron Spider Aunque hubiera estado bien que le hubieran puesto el... Este... ¿Cómo se llama? Eh... Las, las, este... Las patas, ¿verdad? Las patas mecánicas Bueno, a ver, voy a este... A subirme aquí a un edificio Y ya cambio de traje A ver Es que quiero, quiero subir Pero... Ah, no puedo, no puedo A ver, ahí voy, ahí voy Listo Ok, entonces Es con la tecla M Eh... ¿What? ¿Qué pasó? Ah, otra vez me quedé buggeado Miren No manchen Ok, ya, ya Como que... No, sí se buggeó mi personaje Miren Se está resbalando Ah, sí tiene ahí este... Unos bugs Lo que es el juego A ver, voy a tener que reiniciar el personaje Bueno, pues ya reiniciamos el juego Ya estoy acá de nuevo Y ahora vamos a probar otro traje Vamos a probar el de... Ah, mira, está el de Venom A ver, el de Venom ¿Qué tal, qué tal se ve? Ultimate Simbiote A ver Ah, mira, aquí lo tenemos Ah, no manches Nada más es todo negro Es igualito al otro Bueno, entonces, este... Vamos a columpiarnos A ver Igual brinco Y con la tecla aquí R Ok, miren, ahí vamos Eh, miren, ahí vamos por la ciudad Nada más que le faltó un poquito Este... Acá le hubieran puesto Este... Peatones O también enemigos Según, este... Se puede pelear Pero no veo a nadie Qué raro Creo que por aquí andaba otro jugador Que se metió, este... A probar el juego Bueno, a ver Vamos a seguir adelante Voy a irme hasta la oída del mapa A ver qué pasa Vamos, este... Irnos hasta... Hasta el otro lado Miren, ahí voy Eh Me voy brincando Ah, se ve padre No lo puedo poner en primera persona Déjenme checar No, no puedo Esto es lo máximo que se acerca a la cámara Lo que es en el juego Ya casi llegamos hasta la otra ida Nada más quiero ver este Que va por aquí Y acá arriba Hasta la parte superior de la pantalla Hay una barra grandota Parece como si fuera una barra de enemigo Pero pues no veo que salgan los malos Pero me gusta mucho Me gustó mucho la física que tiene El balanceo Se ve muy bien, eh Quiero llegar al techo Pero cuesta mucho, eh Creo que lo tengo que hacer de otro edificio, va Solamente que... Busque otro A ver Voy a tratar de llegar Aquí está Aquí adelante Ah, también le faltó la animación Para trepar las paredes Sí, lo que estoy viendo Que no No se pega aquí al muro Ajá Le hubieran puesto este También esa animación Hubiera quedado muy bien Bueno amigos Pues ahí vamos Ya siendo Spider-Man Y por último Pues ya vamos a probar Otro, otro traje Vamos a ver Yo creo que El de Toy Maguire Creo que es este El clásico Ah, sí, mira Ahí está Traje clásico Ok Vamos a ponerlo Miren, lo tenemos Ahora le se ve padre, eh Bueno, a ver Vamos a ir hacia adelante A ver si encontramos a otro jugador Según aquí Sí hay más, eh Pero no los veo Es que también como la ciudad está grande Y bueno Este juego Lo pueden buscar En el buscador Roblox Se llama The Spider-Bets Así aparece O también voy a dejarles el link En la descripción del video Para que puedan probarlo Porque está muy padre, eh Me está gustando mucho Cómo es que se balancea Aunque sí está algo vacía la ciudad Ah, miren Este edificio se ve como todo blanco Transparente A ver, vamos a checar Está todo como hecho de cristal Vamos a revisar Ah, miren Aquí hay otro jugador Miren Aquí anda otro Eh, miren No manchen Aquí han los demás Ok Este debe ser la parte Donde responían todos Ok Sí, miren Aquí abajito Hay otro jugador Vamos a verlo Miren Está aquí a la vuelta Ya se fue Acá está, miren Aquí parecieron otros dos Nada más que Ya se fue uno Sí, miren Aquí están todos Aquí andan Este, los jugadores Y bueno amigos Y ya Vamos a dejar aquí Este nuevo gameplay De Spider-Man Probando aquí Su versión dentro de Roblox Que está muy genial, eh Se lo recomiendo mucho Para que lo prueben Está muy, muy padre Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si me gustó También suscríbanse al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Y cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!